El futuro está llegando. Te mostramos 3 métodos anticonceptivos para personas con pene que están en pleno proceso de estudio e investigación. Número 1. ¿Qué es ese COSO? Un recipiente, agua, dos testículos y un par de ondas. COSO es un nuevo y novedoso dispositivo que conseguirá inhibir temporalmente la generación de espermatozoides. ¿Cómo? Mediante la transmisión de ultrasonido, reversible, sin dolor, sin hormonas, sin efectos adversos. ¡Que llegue ya! Número 2. Venga esa píldora. Hay varias píldoras en estudio, pero una resalta por sobre el resto. Se trata de una pastilla de toma diaria que lograría impactar de hieno en una proteína que interviene en la producción de esperma. La administración en ratones machos fue un 99% efectiva para la prevención de embarazos y el fármaco ya está en condiciones de ser probado en humanos. Número 3. Inyéctame tu amor como insulina. Se está investigando una inyección que bloquearía momentáneamente los conductos deferentes, algo así como una vasectomía no quirúrgica. Un paraíso, ¿no? En el siglo pasado, el auge de los métodos anticonceptivos para personas con útero significó un paso fundamental para la liberación y el empoderamiento de las mujeres, quienes a partir de ese momento encontraron un mayor poder de decisión sobre sus propios cuerpos. Ahora toca ir un poco más allá, equilibrar la balanza, y que todas las personas puedan ser igualmente responsables de la anticoncepción. Si quieres más información, visita guiadesexoseguro.org.